Música Me encantaría ir a Moscú, me parece un lugar maravilloso, me parece un lugar mágico en invierno ¿Por qué? Porque a mí me encanta la moda, me fascina y Latin Angels, tú ves los especiales y es tan producido, tan cuidado, yo no me imagino con mis pieles, con los abrigos, de una forma tan glamurosa haciéndolo especial, que sería todo un programa perfecto El antes lo que pasa es que era más modelo, el después es que ahora soy presentadora, me muevo en el ámbito deportivo entonces cubro los eventos mundiales más representativos, olímpicos, mundial de fútbol hablamos de todas las disciplinas y esto me exige un rol diferente pero yo sigo siendo la misma, sigo cumpliendo a cabalidad lo que hace la esencia misma de esta parte del artista que hay dentro de la periodista, porque es cumplir con un rol diferente finalmente, sea hablando de deporte, sea hablando de Latin Angels, estoy hablando de algo que a mí me apasiona y que me enmarca también Música Yo siempre supe que yo quería ser periodista, eso era lo que yo quería ser en el momento en el que tuve que hacer la lección de formarme profesionalmente en la universidad no tuve el respaldo de mi papá, entonces estudié contaduría, la terminé porque creo fielmente en que hay que estudiar, en que hay que formarse y después encontrar el camino y yo terminé la carrera, encontré el camino y se me dio la oportunidad a través del periodismo deportivo y cuando uno ama lo que uno hace, no importa si lo haces, yo soy feliz transmitiendo un partido de fútbol en Chía, que si en Londres, que cubrí Londres en 2012, con los olímpicos, que si Sudáfrica con el mundial de fútbol que los preolímpicos de baloncesto, que el mundial de baloncesto en Turquía por supuesto que magnifico cada lugar en el que estoy pero que lo apasiono y que lo disfruto de la misma manera sin importar de donde sea, lo mismo hago con mi trabajo esa reciprocidad tiene que estar en responder y en todos los días prepararme y en estar no solamente sentada al lado de los más grandes periodistas deportivos de este país entonces yo conozco cuáles son esas falencias mías que quizás son los pocos años que llevo versus la cantidad de años de experiencia que tienen mis compañeros pero soy absolutamente respetuosa, entonces aprendo, escucho, son solidarios cuando hablan de deportistas de más de tres o cuatro décadas que para ellos están en su biblioteca andante, en la cabeza y en su memoria y que para mí pues todavía no, porque es que además cuántas ligas hay, cuántos futbolistas hay cuántas jugadas hay, es segundo a segundo, a veces ni siquiera llegamos al programa y no alcanzamos todos a ver la cantidad de partidos que hubo en la misma tarde nos toca hacer una retroalimentación para cumplir con los televidentes y ser responsables de esa labor que tenemos nosotros de transmitir y de informar yo admiro profundamente a Liliana Salazar, es mi ejemplo a seguir ama a mi hija, es su tía de corazón, Guadalupe es supremamente especial ama a su marido, Isa es demasiado especial con Guadalupe, igual que lo es Lili y yo le aprendo, a veces le pregunto cosas, me encanta que ella tiene esa afinidad con el glamour también y que no necesariamente porque nos movemos en un mundo masculino como lo es el deportivo, entonces significa que no debemos desconectarnos de esa femenidad no, nosotros le aplicamos dentro de sí la femenidad, vestirnos bien acorde por supuesto a cada uno de los momentos, pero lindas entonces a mí realmente no es que me detenga a pensar por qué no fue otro tipo de presentación no, amo hacer lo que hago y en esto no fui la número uno ni la pionera como lo he hecho en varias cosas de mi vida, pero sí te puedo decir que soy la quinta, sexta y entonces, ¿qué más puedo pedir? Uy, hoy por hoy te digo que me admiro a mí misma porque he tenido que pasar tantas circunstancias y lograr tantas cosas que la mayor prueba de cada circunstancia, de cada momento ha sido seguir de pie Hoy por hoy te puedo decir desde el punto en el que estoy que cuando escucho personas decir crean en los sueños, persigan los sueños, que si se puede, no lo siento real porque no solamente alcanza conseguir los sueños se necesitan las oportunidades y las oportunidades no están en la esquina y las oportunidades no están solamente en la preparación y a veces tienes todo y uno dice, pero por qué nada, pero y por qué no me pasa a mí creo que el secreto es nunca cansarse de golpear golpear, golpear, no, 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 golpear, 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 siempre porque solamente está en uno, no cansarse de golpear hasta lograr que una puerta se abra después, demuestra si es verdad que tienes las capacidades o no pero hay que golpear siempre puertas no sentarse, es que yo soy buena para presentar, es que yo soy carismática, es que yo soy linda mi mamá me dice que yo soy linda, el productor me dice que yo soy linda no, golpear puertas, todo el tiempo si está bien soñar y es válido y por supuesto, de algún lado tiene que surgir la idea de qué es lo que uno quiere hacer con pasión para desarrollarse en la vida pero sin duda alguna hay que golpear puertas todo el tiempo mi único temor desde el momento en el que sé que mi hija está en mi vientre es no estar para ella siempre que me necesite ese es mi mayor temor, siempre mi amor por ti la vida por ti todo y si finalmente tú eres el mejor regalo de Dios para mamá yo tengo que ser el mejor regalo de Dios para ti te amo y la lucha incansable porque siempre serás una niña feliz va a ser a pesar de la vida misma desde allá inclusive desde el cielo mamá siempre va a ser al lado de ella yo solo espero que hayan encontrado en mí esa motivación que hay que ejercer no solamente en el corazón sino en el espíritu para decir voy a ir a golpear las puertas que son necesarias para llegar a donde yo quiero llegar no siempre es fácil pero sí es necesario hacer un camino esto es Entre Ángeles y soy Joana Moreno y estoy feliz de haberlos acompañado Entre Ángeles